El Instituto Mexicano del Petróleo ha sido clave en la construcción de la refinería. Ha trabajado de la mano de la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos. A lo largo de muchos años, especialmente en trabajos con Pemex, en refinación, pues se ha desarrollado este conocimiento a nivel nacional con una serie de científicos, doctores, maestros, ingenieros y una cantidad de laboratorios muy importante con que se cuenta. Por ejemplo, dentro de los procesos hay reacciones químicas. Estas reacciones químicas requieren un diseño de un reactor y de unos elementos internos que se llaman catalizadores, por ejemplo, que permiten que la materia se convierta. Esos catalizadores tienen una patente en México e internacional. Pero son creadas. Son creadas en México y así podríamos hablar de diferentes componentes. El IMP es un instituto que nace hace más de 50 años precisamente como el brazo tecnológico de Pemex. Pemex es un instituto de la Nación y que se desarrolló en toda la etapa petrolera del país y que tiene una referencia internacional. Entonces, ¿cómo no íbamos a utilizar nosotros patentes o tecnologías del IMP? ¿Cómo no íbamos a tener al IMP aquí como brazo tecnológico en la asesoría también de ingeniería? Trae un contenido nacional esta obra del 72%. Quiere decir que el 72% de todo lo que se usó y de todo lo que hay en esta obra es nacional. Solamente un 38% es extranjero, que son los grandes equipos o cosas que no podíamos tener aquí en México o que no se hacen actualmente en México. Aquí están. Esta obra se ha hecho verdaderamente con héroes nacionales. Héroes nacionales que son todos los trabajadores, todos los ingenieros de Pemex, los ingenieros del IMP. También hay una exposición de diferentes tipos de petróleo crudo, petrolíferos, catalizadores y combustibles que las refinerías obtienen. Esto es lo que va a hacer Dos Bocas. Va a procesar petróleo, que está aquí. Este tipo de petróleo en particular, que es el maya. Esto se va procesando, se van produciendo ciertos productos intermedios. ¿Productos intermedios? Por ejemplo, esta nafta primaria, esto se separa del petróleo. Luego hay que tratarla para que sea gasolina.